La noche se presta, nos vamos de fiesta Hasta que amanezca, hoy vamos a rumbear Ya le escribo a mis amigas, que trae garrón y tequila Que la rumba va pa' arriba, que sube y amanecida Ya que el amor no se dio, me refugia en el alcohol Ya no hay tristeza y dolor Maldito cacho, hoy me emborracho Porque ya no creo en el amor, si el vino te trago por favor Maldito cacho, hoy me emborracho Porque ya no creo en el amor, si el vino te trago por favor La verdad no creo en amores, solo te causan decepciones Al carajo esos falsos amores, solo quiero cama y condones Cero sentimiento, ya no estoy para perder el tiempo Ando libre y no me arrepiento, búscale otra historia a este cuento Ey, porque lo que hiciste me dolió, y si te hace mela mala mami no te salió Destápame la otra que esta ya se me acabó, que vengan esos culo que esta rumba se prendió Maldito cacho, hoy me emborracho Porque ya no creo en el amor, si el vino te trago por favor Maldito cacho, hoy me emborracho Porque ya no creo en el amor, si el vino te trago por favor Ya le escribo a mis amigas, que traigan ron y tequila Que la rumba va pa' arriba, que esto va de amanecida Ya que el amor no se dio, me refugio en el alcohol Ya no hay tristeza y dolor Maldito cacho, hoy me emborracho Porque ya no creo en el amor, si el vino te trago por favor Maldito cacho, hoy me emborracho Porque ya no creo en el amor, si el vino te trago por favor El que no sufre por amor la mano arriba Sale todos los fines de semana Hace lo que a él le da la gana Y rompe hasta las 6 de la mañana El que pone plata pa' su trago Es porque le gusta la rumba, carajo Y si a ti te duele lo que hago Anda bella, arranca pa' el carajo Oye, estamos transportando tus oídos a otra dimensión Haciéndolo con sentimiento Esta vez haciendo algo diferente JD, JD produce Medellín, Alex Perreo, Lady Wild Haciéndolo con JD, JD Aportando tus oídos a otra dimensión Tú no lo entiendes Vaya Tú sabes Tú sabes Tres Tú Tres Siempre Tres Tres Juntos